En Crónica Rosa, hoy Isabel González se niega a hablar de la exclusiva de Jorgeja Que tenéis un vídeo en el canal donde dice que habla de su libro y todo el rollo, ¿vale? Hay exclusivas más importantes y que defenderán al ver por la campaña de Telecinco Jiménez de los Santos dice que Jorgeja es un mamarracho, maltratatata de mujeres y que se ha convertido en un monstruo Vamos a ver qué tienen que decir nuestros amigos de Es Radio Que os recomiendo que os suscribáis a su canal para no perdernos con Crónica Rosa Y está Isabel González, entonces hay que suscribirse, por supuesto Y vamos a ver lo que dicen Dani, ¿cómo vienes hoy? ¿Has dormido bien, Dani? Fui al Circo del Sol, que por cierto, lo recomiendo Estuve con Antonio David y Marta Riesco y yo estaba con ellos Otro al que hemos defendido cuando le han hecho una campaña de destrucción de los Santos Una campaña no, un crimen, porque lo que hicieron con este, como demostró, una sentencia judicial Lo habían expulsado, lo habían echado de su trabajo de manera ilegal y fueron condenados Y además siempre celebramos que es la primera vez que un juez se toma en serio la prensa al corazón Es que esto que dice Federico es súper importante La sentencia de Antonio David en los juzgados de lo laboral es una anomalía O sea, es una anomalía Cualquier persona que hayamos ido a tener un juicio laboral Yo he tenido la oportunidad, no agradable porque nunca está bien pisar un juzgado Pero por cosas laborales he tenido que ir allí tres veces Y ahí se juzga lo laboral Aquí llegas aquí, oye este ¿Cuánto dinero le falta en la nómina? ¿O por qué el despido? ¿O por qué tal esto? Pum, pum, pasa hasta luego Pero es que Antonio David Flores fue una anomalía Porque la sentencia de lo laboral Se reconocía el daño al honor sufrido Eso es... Vamos, Paola y Emilio os lo pueden decir Eso es una anomalía jurídica En un juzgado de lo laboral, ¿eh? Tremendo, tremendo Vender a Albert Domènech de la campañita que también está naciendo Lo seguimos defendiendo y lo seguiremos defendiendo Es de la cutar de radio, ¿no? A mí creerán Pero si además esto, el único que se puede enfadar es Alsina ¿Sabéis que ahora se ha liado con Jorge Ja? Que va a ver si lo entrevista y le hace vender algún libro Ahora es de valientes entrevistar a Jorge Javier Venga, hombre De valientes Ahí no hablas Dani, venga, ataca No, no, yo después del reportaje de... Tenéis el vídeo en el canal, ¿eh? De Carlos Alsina Donde Jorge Ja dice que... Yo no me lo creo, ¿eh? Lo del fin de Sálvame La exclusiva aquella del televisero Yo no me la creo O sea, yo no me la creo Y yo después del reportaje del burrito En lectura Es que no voy a hablar de eso ¿Cuál es la misma? No quiero que se hable de eso No, no, es la misma Habiendo exclusivas reales Como la de 10 minutos Con todos los flecos de la separación de Ortega Cano Habiendo información como la reaparición en Ola de Paloma Cuevas O en semana las primeras fotos del bebé de Mery Perello y Rafa Nadal Vamos a hacer una pausa Pero ¿Cómo puede ser tan mona Isabel González? ¿Cómo puede ser tan mona esta mujer? Dice, no quiero hablar de eso No quiero hablar de la exclusiva de Jorge Javier ¿Qué me estás contando de la exclusiva de Jorge Javier? De su libro y de sus historias Hay cosas más importantes ¿Qué cosas más importantes hay, Isabel? Hay que comprar cápsulas de café Eso es más importante que la exclusiva de Jorge Javier Y a la vuelta comentamos todas estas noticias, Federico Muchísimas más importantes y trascendentes No fallo El plato de Sálvame y la pena de muerte son sinónimos Y dije, bueno, no es de muerte porque está abolida la pena de muerte en España Pero que te rompes varios huesos, eso seguro Yo creo que deberías invitar a Jorge Javier Nunca A charlar aquí contigo un rato No, porque se dijo que habíamos mentido Cuando contamos la verdad de la crónica de la muerte judicial De la fábrica de la tele Y ha insultado No, y aparte, la parte es recordar que Jorge Javier Insultó gravemente a Federico O sea, le dijo de todo Paloma Barrientos y a Bea Cortázar No, ahí ya sacaba caretas y tal Es un pobre mamarracho Que no acepta que es vieja a pesar de la edad Y entonces lo van a echar de mala manera No va a tener a dónde ir Y ahora, mendiga, que le hagan entrevistas para un libro Que nadie va a leer Igual que su obra de teatro no la fue a ver nadie Así que aquí, cuando la gente le atacaba en la SER Yo lo entrevisté Sí, al principio No, yo pensaba que Repaso gordo de Federico, ¿eh? Tenías buena relación Bueno, no, pero se ha convertido en un monstruo A ver, se tuerce todo por lo que decía ayer Bea Cortázar En el momento en que Rocío Carrasco toma voz en esa empresa Y empiezan a creer No, y él se convierte en el comisario jefe Para buscar protección del gobierno En el juicio de la fábrica de la trola Y están imputados los dos directores de Sálvame Y si todo va bien Lo mismo que Rocío Carrasco Caminito de Jerez Si todo va bien Es decir, si hay justicia Jerez es un maltratador de mujeres O sea, el problema de Jorge Javier Que yo antes, ya Gracia lo conocía Lo veía de guasaperas Pero es que es alguien que odia a las mujeres Por eso les pega, las maltrata Es que las odia Las envidia, quisiera ser No sé lo que quisiera ser Aurora Borrear, como el dúo dinámico Pero la verdad Es que se ha convertido en un personaje Que la cara es el espejo del alma Yo no quiero ser así, mamá Bueno, pues Vaya tela O sea, yo no puedo afirmar Porque Federico Federico se ha enfrentado a miuras de la política Federico, para Federico Jorgeja Es una hormiguilla Pero yo no puedo afirmar Que Jorge Javier sea maltratada de mujeres Porque tal Yo sí puedo afirmar Que mediáticamente Ha tratado muy mal a mujeres Y eso se puede afirmar Porque está ahí la hemeroteca Y está ahí Olvidormigos Y todo lo que relatamos En numerables ocasiones Eso es Eso es así Pero el repaso Que le mete Federico, eh Que es un mamarracho Que no va a vender ni un libro Y que no van a ver Su obra de teatro, tío Esto quería ponerlo también En el directo Porque este directo Tiene que tener cositas Y aquí tiene que estar Isabel Y tiene que estar Federico Por supuesto Ahora vamos a ir A la directísima puya De Ana Rosa A Sálvame Por lo que le han hecho A Belén Esteban Que ahora Que vais a ver En el programa de Ana Rosa Le tiran puyas A el programa de Sálvame Pero antes Quiero ver también Este corte de vídeo Que me parece interesante En Ana Rosa Hablan sobre Ortega Cano Y las condiciones De su divorcio Con Ana María Aldón ¿Vale? Y Alessandro Lecchio dice Presumir de que no hay Pensión compensatoria Cuando Ortega Se va a hacer cargo Casi de todo Me parece muy hipócrita Buf Vamos a ver qué dicen Tenemos los detalles De ese acuerdo de separación Finalmente Ha sido un mutuo acuerdo Y han optado Por una custodia compartida La pareja no ha necesitado Ni contratos Ni borradores Ni preacuerdos Ha tenido una conversación tranquila En la que había un testigo De excepción Que ha hecho de interlocutor De ambos Una persona del entorno De José Que se quedó sorprendido Gratamente por la actitud De Aldón Han decidido Que tendrán la custodia Compartida de su hijo Y que él pagará Los estudios del niño Hasta que termine de formarse Y lo hará Aunque él ya no esté Porque lo dejará dispuesto Aquí básicamente Ortega le va a pagar al niño Todos los estudios Y Los estudios de ese niño No son Material escolar Comprar unos lapiceritos Comprar unos cuadernos No Es un colegio privado Que no sé a qué colegio irá Pero los colegios Que lleva esa gente A lo mejor son Entre material El colegio y todo el rollo Igual son 1500-1800 euros al mes ¿Sabes? O sea que Ana María se queda de momento En el hogar familiar Hasta que encuentre casa De similares características En la que reside El torero será cargo De parte del alquiler Salvo que Aldón tenga pareja Y decida vivir con ella ¿Pero esto es real? Claro, ahora entiendo Las palabras de Lequio Dice No tendrá pensión compensatoria Joder Pero escucha ¿Dónde hay que firmar? Vamos a ver Llegan a un acuerdo Donde Ortega Cano Le va a pagar ¿Quién es Rosendo? Ros 56 Yo soy Rosendo Yo soy Rosendo Un honor para mí Ser Rosendo Mercado Escuchame una cosa Pero que Que no tendrá Pensión compensatoria Le va a pagar El colegio A los niños Que entre materia No sé qué No sé cuántos 1800 euros Paola Calvo dice Que puede llegar Hasta los 2000 euros Se va a quedar En el hogar familiar Se le va a quedar En el hogar En el hogar Ah Un carasquista Vale, vale, vale Perdón Ro Se va a quedar En el hogar familiar Hasta que encuentre casa O sea Va a tener todo pagado En el hogar familiar Con marina Y con todo el rollo Y la comida Y todo pagado Y luego Hasta que encuentre Una casa De similares Características En la que reside Y que el torero Se hará cargo De parte del alquiler Hostia O sea Se va a ir A una casa A una casa Donde va a estar Como La casa Donde vive ahora Si Rizos Va Siempre va a ralentizar El directo Con los mensajes Disculpadme Se va a ir A una casa Como la que vive ahora Y ya sabéis Como es la casa De Ortega Cano Más o menos La hemos visto Todo desde fuera Y le va a pagar La mitad del alquiler O sea Claro No es que encima Si pretende una pensión Compensatoria Ya es para alucinar Vamos Es que es para alucinar No tendrá pensión Compensatoria Ana María no quiere Tener contacto Con nadie De la familia de Ortega Así que será La persona del servicio Marina Quien se encargará De avisarle Si alguno de los hermanos Llega Y encima Y encima Mientras vive en la casa Tienen a Marina De Oye Ana María Que ha llegado Carmen Oye Ana María Que ha llegado Conchi Oye Ana María Que ha llegado el sobrino Oye La lotería No sé quien la ha dicho Aquí la habéis puesto La toco Mira Olina González Dice La aldón ganó la primitiva Pero vamos a ganar la primitiva Y bueno Es que claro Emilio Palacios A ver Emilio Emilio dice Entonces si tiene Pensión compensatoria No Igual Emilio No tendrá Un apartado que ponga Pensión compensatoria X euros Pero que con todo Lo que le han dado Pues es que yo prefiero eso Me pagas los estudios De nuestro hijo No lo tenemos que pagar A medias ¿Vale? O sea no tenemos que pagar 900 euros tú 900 euros yo O 1000 euros O 1000 euros No, no, no Yo me hago cargo De la educación Bueno La educación del niño Que a saber que entienden Por educación del niño Porque por la educación del niño Igual también está Actividades extraescolares La matrícula Los viajes con el colegio O sea todo lo que englobe Todo lo paga Ortega Cano No lo pagan a medias Y luego encima le paga Vive en esa casa Pero le paga En la mitad del alquiler De una casa De similares condiciones Claro No pone Pensión compensatoria Igual a X euros Pero es que el acuerdo Es que el acuerdo Es increíble Claro, claro Amparo Matías Clases de piano El fútbol Lo que Todo 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 Y la mitad del alquiler Claro ¿Para qué quiere Pensión compensatoria? Claro, ahora entiendo Las palabras del Equio Y pese a que la reunión Fue de fácil diálogo Lo cierto es que el torero Estuvo a punto de romper No, Pepita Pepita Centelles Pepita dice 6.000 euros Por cada vez que vaya Ah, sí, sí, sí Perdón, perdón Pepita Que te había entendido A Mediaset No, no Tienes razón Pepita Son 6.000 euros Por cada vez Que vaya a Mediaset Más 1.000 euros Por cada vez que vaya Al programa Fiesta O sea Creo que la otra edición En el cálculo Y eran 28.000 euros Al mes El Mediaset Lógicamente Pepita No dura todo Todo el año Pero bueno No sé si dura un mes Pues ese mes 28.000 Y los meses Que no Que solo sea Fiesta Son 4.000 euritos Y si va Sábado y domingo Son 8.000 euritos Joder Un perlo todo Por culpa de un detalle Que tuvo Ana María Hacia su hija Gloria Cuando acudió a urgencias Con fuertes dolores En el pecho por ansiedad Aldón conocía La preocupación De su marido Por esta Y no se preocupó Ni se dignó a llamarla Y bastante razonable ¿No? Custodia compartida Ella renuncia a la compensatoria Y él se hará cargo De los estudios Gran medida Coincide con lo que Anunciamos aquí Es decir Que una cosa es el acuerdo Y la otra Y otra totalmente distinta Es la separación real Porque ella se va a quedar Todavía en la casa conyugal Que él va a asumir Prácticamente todos los gastos Del niño Y parte de sus gastos De los estudios Sí, bueno Del niño Y parte de sus gastos Hasta donde sé El tema de que Una casa similar A la que tiene No tengo yo esa información Ella lo que yo Sé que estaba buscando Era una casa Relativamente próxima Al colegio del niño Por temas obvios Y una casa Relativamente pequeña Comparada con Donde están viviendo No, eso Vamos a ver Eso es lo que ella Estaba buscando Eso es lo que ella Contó en fiesta Marisa Martín Blasquez Seguramente Pues haya hablado con ella En los descansos de fiesta Porque han coincidido En plató Y eso es lo que Le habrá dicho Ana María Aldona A Marisa Oye Marisa Pues yo estoy buscando Una casa Que esté cerca Del cole del niño Tal Que no sea muy cara Porque no tengo tampoco Para gastar un kilo más grande Tal Eso es lo que Ana María decía Pero es que Al acuerdo Que han llegado Claro Es que Imaginaros que sois Ana María Aldón Y decís Venga Voy a pillarme Una casa Un alquiler De una casa De 4000 euros Y va a ser De X metros cuadrados Estoy poniendo un ejemplo De X metros cuadrados Pero claro Con el Con el acuerdo Que tiene con el torero Ya puede buscar Una de 8000 euros O sea A tela Muchísimas gracias Anónima Anónima Muchas gracias Por el Bizum Y un abrazo Gracias Anónima Voy a quitar el sonido ¿Vale? Entonces claro Ya puede Son 8000 euros O bueno Es un ejemplo Las cifras que he dado Quiere una casa diáfana En torno a unos 300.000 euros Era lo que estaba Por lo menos mirando hasta ahora No quiere comprarse una casa Porque ella quiere comprarse una casa En torno a unos 300.000 euros Que ella pueda poder estar trabajando Y yo Hasta donde sé No tiene nada que ver Con la casa que tiene Sí Finucci Ella quiere comprarse una casa Efectivamente Es lo que dijo Lo que está diciendo Marisa Pero claro Ella En cuanto antes También dijo el otro día en fiesta Que se quería ir De la casa de Ortega Entonces seguramente Hasta que se compre la casa Que ella considera O que ella quiere Porque os digo Una casa Una cosa Una casa de 300.000 euros Yo soy vecino de esta gente Vecino Vivo Cerca de suburbanización De ricos Yo no vivo En una casa de ricos Yo vivo en una casa normal Y corriente Pero me refiero Que por 300.000 euros Aquí donde yo vivo Que es cerca De donde ellos viven Tienes Cualquier casa Por 300.000 euros Tienes casas Entonces no sé Claro Si ella quiere Un ático En En San Sebastián De los Reyes Con terraza De no sé qué Con no sé Pues por 300.000 euros No lo vas a encontrar Ya te lo digo yo A menos que sea Un loft Sin habitaciones Y tal Pero no creo que quiera eso Porque tiene un hijo Que mínimo dos habitaciones Entonces Mientras está la de alquiler Con Ortega Donde vive Yo creo que lo de similar Va en torno a que sea Una casa independiente Que es lo que ella dijo En fiesta Que ella en Sanlúcar Tiene una casa Yo soy de Madrid Se lo La con jardín Y que ella buscaba Algo en Madrid Similar a eso Lo más cerca que pueda Del colegio Y del entorno De su hijo Claro O sea Una casa Como dice Emilio Casa por esa pasta Ni de coña Lo que es una casa Entendiendo casa Porque es que claro Aquí en Madrid Decimos casa A un piso ¿Sabes? Yo entiendo que Hay zonas Que cuando dices casa Se refieren a lo que tiene Ortega Cano Una casa independiente Con un terreno Que es lo que dice Emilio Por 300.000 euros Si las hay Emilio Pero en zonas En zonas no go En zonas no go De esas Bueno o no O en zonas O en pueblos A 100 kilómetros De la capital También tienes Y muy muy bonitas Pero lo que ella quiere En una zona exclusiva Cerca del cole del niño Tal Por 300.000 euros No lo tiene No Marían Marían Aquí En San Sebastián En Alcobendas Norte Tal Tienes pisos Por 380.000 euros Tienes áticos Súper guapos Con plaza de garaje Y súper guapos Te hablo de áticos De Bueno igual un ático Por 380.000 euros Pero por 400 Así Tienes un ático Que flipas En Alcobendas Norte En San Sebastián De los Reyes Que es donde Viven esta gente Si que los encuentras Pero por 300.000 También encuentras Pero no un ático Ni una casa Como la que ella pretende Vamos Es una casita Que cuesta dinero Esta vez que estoy con vosotros Decíais No recuerdo el colaborador Que quería una casa similar A la que ella tiene En Sanlúcar Sí, sí, sí Se gustó Pero claro En la zona en la que Ella pagaba En Sanlúcar No, en la moraleja no Emilio En la moraleja ni de broma Vamos Resumir De que no hay Pensión compensatoria Cuando el otro Se hace cargo Prácticamente de todo No es del hijo Es una manera Un poco hipócrita De decirlo Me parece a mí Hoy Pues esto es El acuerdo de separación De la moraleja No tiene pensión compensatoria Pero para qué la quieres Para qué la quieres Si te da todo